La historia de la historia La historia de la historia La historia de la historia La primera hora que trabajo así es acá en Consol Esto es muy grande para mí, o sea es un gran logro Creo que es de las únicas que le da la oportunidad a una persona de ascender El primer momento que llegué a Consol vi una escuela de oportunidades He entrado como auxiliar de tráfico y ya como oficial de movimiento de tierra Cuando yo ingresé a la empresa entré como conductor de vehículo liviano Me dieron la oportunidad de pasar a Capatá Entré como obrera apuntando las bolquetas, ya estoy encarpando, desencarpando El momento en que me ascendieron al cargo me he sentado yo y también mi familia Que Consol ofrece una variedad de oportunidades para el que las quiera aprovechar Me siento muy halagada cuando me dicen que somos pocas las mujeres que nos medimos a este trabajo El programa Creer Colombia Odebrecht en convenio con el SENA y las alcaldías municipales Capacita y certifica a las personas que quieran trabajar en cualquier país del país Que estas personas tengan la oportunidad de ingresar y seguir formándose en la organización Y mejorar su perfil laboral El módulo básico del programa Creer son 40 horas de desarrollo Trabajamos temas en la parte de salud, seguridad, calidad, medio ambiente, psicología del trabajo La capacitación tiene una duración de dos días Desde las 7 y 30 de la mañana está programada hasta las 5 y 30 de la tarde Esta capacitación le sirve no solamente para ingresar con nosotros Sino que le sirve de soporte más adelante para trabajar en otras empresas Para brindar una mejor oportunidad y mejorar un desempeño en el trabajo que Consol nos puede brindar Es un curso que en otras ciudades es demasiado costoso Y acá totalmente se está dando gratis De igual manera quienes ingresan a Consol deben cursar el módulo básico del programa Creer Desarrollamos en ellos competencias específicas para la prevención de accidentes El cuidado de medio ambiente y el trabajo en equipo y relacionamiento con los demás miembros de la empresa Es una capacitación donde se ve parte de seguridad del trabajo, psicología, medio ambiente, enfermedades Al integrarse a la construcción de la doble calzada Continúan capacitándose en sus diferentes oficios Para tener personal calificado a las personas que ya están laburando con nosotros Y nos sirve porque nosotros nos desempeñamos en este oficio Estamos en la herramienta de trabajo de nosotros Entonces como tal pues nos sirve tener un certificado para nosotros poder entrar en cualquier empresa Obreros, capataces y auxiliares administrativos Son algunos de los nuevos cargos a los que han sido ascendidos integrantes de la empresa Y desde donde siguen ayudando a construir la obra vial más importante de Colombia En el futuro espero ser una buen capataz y aprender muchísimo de la empresa La oportunidad que le he dado Consol a ella Por ser madre, cabeza, hogar, me parece que está muy bien Este es el presente y el futuro que les brinda a estas personas La construcción de la Ruta del Sol Sector 2 Eso es una cosa maravillosa Con eso le digo todo que la empresa en la que yo estoy trabajando Es una cosa maravillosa Y gracias a Dios que mi Dios me dio ese poder De yo darme un trabajito ahí en la empresa de Consol La empresa Ruta del Sol sí le da la oportunidad a la gente para que salga adelante Me siento muy bien, o sea, me parece mentira Hay que hacerle, hay que mirar hasta donde llegamos Y cada uno de los compañeros estamos muy agradecidos Porque nos ha brindado oportunidades Y le ha brindado oportunidades a muchas personas Me siento muy orgullosa de pertenecer a este proyecto Chiquita, brava y guerrera La Ruta del Sol Sector 2 es una ruta de oportunidades La Ruta del Sol Sector 2 es una ruta de oportunidades La Ruta del Sol Sector 2 es una ruta de oportunidades